Vamos a cerrar con el tema del balazo. ¡Ay, mi amor! ¿A quién le dieron un balazo? A la perverso, mi hermano. O por lo menos eso era lo que creíamos ayer. Al verla con el vehículo y el vidrio roto, tuvimos una prótesis. Se dice que nuestra amiga y hermana la perverso estaba grabando un video, mi amor, en uno de los barrios. Le tiraron un tiro, se lo pegaron en una pierna y la niña, mi amor, estaba convalesciente. Esto es una investigación del perito. De perito. Ok, del perito, ok. ¿Por qué el balazo dio en la parte superior del vidrio y la pata era la que estaba herida? Porque ella tenía la pierna encaramada en el mueble de atrás, así, y entonces le dieron su balazo. ¿Por qué quedó coja y se fue a trabajar tan rápido ayer en una fiesta si tenía la pata avaleada? O porque ella cuando el balazo se salió de la jípeta y se mandó y se cayó, entonces dijo, bueno, póngame esa vaina. Porque es una persona responsable y como sabe que todo el mundo la está esperando, ella a pesar del dolor, fue. No, porque a todas las cosas negativas, si se te muera un perro, un perrito, un papá, una mascota, tú tienes que sacarle provecho al sonido porque, Dios mío, dan licencia. Sí, pero ella no, ahí está la promoción de la fiesta de la noche, donde ella dice, mis fanáticos, yo por ustedes, lo que sea, con todo y eso, nos vemos hoy en Herrera. Acuérdate que también el romo quita el dolor, el dolor del pie. ¿Por qué pudo trabajar tan rápido y nunca le dieron un balazo? Eso se llama, eso que ella tiene como un esguince. Un esguince, ¿qué pasa? Cuando dieron el balazo, ¿cómo se llama? El proyectil. El proyectil. Ajá, en el limpia parabrisas del vehículo, ella se mandó huyendo. Tenía tantos miedos que se resbaló. Cualquiera, te va a quedar. El tobillo y al doblarse el tobillo fue que le vendaron la cosa. Lo que yo les di ayer, nunca le dieron el balazo, pero ustedes no me hicieron caso. Pero una pregunta, ¿quién fue que tiró esos tiros? No se sabe, todavía está en la investigación. Yo leí por ahí que fue un tirote de barrio, no tenía nada que ver con ella. No, seguro era para atracarla o algo. Yo creo que era gente que estaba, ay, vamos a tirarle un tiro a esa vez. Mi vida, yo creo que es que las fiestas de ella, mi amor, nos están llenando y había que llamar la atención. ¿Con un pie? ¿Con un pie more, claro? No, mi amor, pero no, es de que ella fuera Yelida, que se auto hace cosas por sonido. No, amor, es porque hay una cosita de... Coño, ¿y cómo ella va a darla toda con el...? Ok, tenemos videos de ella trabajando anoche. Lo que yo sí creo, que una persona que entienda que le quieren hacer algo y que ya le entraron a tiro al carro, no estaría tan contenta, tan feliz y tan normal, al contrario, estaría como bajo perfil en casa tratando de saber qué pasó. Porque piensa que es un atentado también. Claro, pero eso cuando viene a ver fue una pedra que tiran. Que te dije que ese romo tiene acetaminofén, esa mujer también. Entonces tenemos los videos desde antes de la fiesta y cómo fue la fiesta. Ayer estuvo sentada, pero igual lo continuó batiendo. Y a ella le preguntaron y le dijeron, mi vida, ¿y cómo tú vas a cantar así? Y ella dijo, mi amor, es la pata que yo tengo, muñeca, no la boca. Es la pata, no son las chapas. Es que yo creo que ese tipo de cosas, ese tipo de imágenes, hace que el público o los fans que ella tenga le pierdan el respeto como de dolencia y cosas así. Sí, como de malos momentos que estés pasando, de apoyarla, de solidaridad. Pero como quieren malo, porque si faltaba hubiesen dicho no faltaba. Nada, licencia. Ah, no, licencia médica. Licencia médica. Sí, mi vida, si después que ella esté grabando un video, le tiran un balazo, mi amor, a su vehículo y ella suspende la actividad, la gente lo va a comprender. No para ella salir, mi amor, en la noche, burlándose y decir, ay, yo con la pata, coja, mi amor, estoy cumpliendo. ¡Mentira! Y bebiendo robo, porque ella tiene que estar tomando analgésicos. Para el dolor de eso, antibióticos. Antibióticos y todo. Y analgésicos. No, ya va, es que no recibió el balazo, antibióticos no, porque no hay heridas. Pero, mi amor, no importa, tú te diste un golpe en un pie y te pusieron un yeso. Significa que usted no puede, mi amor, andar bebiendo, fumando juca, ni batiéndose. ¿Cómo se llama? Oye, una persona, solo la persona que han tenido ese tipo de... ...tiempo de accidente. El dolor es inaguantable. ¡Claro! Tú eres muy dramática. Otra vez de inaguantable. ¿Dramática? Yo soy así todavía. ¿Cómo se llama ella? La perversa. Y las mujeres perversas hacen eso y más, mi hijo. Las mujeres perversas y habladoras. ¿Por qué tú crees que le pusieron ese apodo, la perversa? No es porque está rezando en un convento, mi hijo. Entonces, a mí lo que me da una cosa, mi vida, tú, tú y tú, las autoridades del país deberían de averiguar, porque eso fue un tiro que le dieron a un vehículo. Habría, mi amor, que averiguar y ver de dónde salió ese disparo, en qué lugar fue. Buscar cámara, buscar de todo. Y averiguar, mi amor, si eso fue verdad o fue a punto. Y si es mentira, también tomar metidas. Si es mentira, tomar medidas. Porque un mal tiro, mejor no lo hagan. Ahí es que ella toma grabando el video. Cállate, capítulo. Déjame presentarlo como voz y partida. Esta es una cueva real, que ya ahora están haciendo que todo el mundo pierda la sensibilidad y no crea en nadie. Las pistas tienen una prótesis. Digo, una hipótesis. Sí, hipótesis. Y es que quizás se auto hicieron eso por sonido. Yo creo que no, pero lo que sí bien es cierto es que cuando salga el video musical, ahí sí que va a generar mucho video en YouTube y va a generar mucho dinero. Hay que ver también. Vamos a mostrarle ahora mismo eso que estaban viendo. Es parte de la grabación del video justo antes de que dieran el balazo. Mi vida. No filtren el balazo porque estás seguro que el balazo va a salir en el video original. Eso te iba a decir, hay que ver si la parte de mi amor en el video es una parte de un tiroteo o algo y sale eso en el video. Entonces, ponen a uno de relajo, mi vida. Ponen a uno de relajo. Entonces, ella en el mismo video seguro se le zafó el pie ese y aprovechó la situación. Mira, yo aquí preocupada escribiéndole por Instagram, mana, ¿estás bien? ¿Cómo va tu pie? Mira, de verdad que juegan con los sentimientos de agua. ¿Y te respondió con errores ortográficos o escribió bien? No me contestó. Para saber si fue ella la que te respondió. Hay que ver cuál de esas personalidades fue que te respondió. Ok, miren, entonces, ella está grabando con su cachucha amarilla. Está el vehículo Mercedes que nos preguntábamos también dónde estaba la onza negra. Ajá, la que Jailín dijo que era una onza. Ah, la Lexus. La Lexus negra también. Pero, ¿cuál fue el otro urbano que hizo también eso mismo para un video musical? Que le dieron un disparo, una cosa. Químico, Ultramega, creo. Químico, Ultramega, creo que utilizó ese recurso. Sí fue un accidente. Ajá, utilizó ese recurso, mi vida. Entonces, los artistas, mi vida, tienen que dejar de hacer ese tipo de promociones. De ridículo. Ridiculece, mi vida. Ridiculece. Buscando una mala hora y que ya la gente no le crea. Y no eso, mi vida. Ya la gente no le cree, no ve. Uno entonces duró una hora hablando mierda. ¿Por qué es una mierda de eso? Uno está hablando. Y uno tiene que hablar de eso porque eso es lo que se consume. Porque no es que tampoco uno quiera hablar de esa querosidad. Yo ayer casi no dormí orando por ella y por la salud de su padre. Yo no dormí porque tengo unas lombrices que me están matando. Y yo me arrascaba y arrascaba y arrascaba. Nada y nada y nada. Pero por la perversa no era. Ay, ¿por dónde estaban saliendo? Casi me hablaban. Bueno, alegrense que no le dieron un balazo y que se rebaló y se jodió el tobillo. Yo que va a pasar, mi amor, como el cuento de los cerditos y el lobo. Un día, mi amor, va a llegar, le va a pasar algo y uno se va a quedar igualito, mi amor. Y va a ser verdad.